¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, padre! ¡Ya es de noche! ¡Ya es de noche! ¡Ya es de noche! Pero yo les pregunto, ¿cuántas horas tiene el día? ¡24! ¿Esta será una de esas 24? ¡Una de esas, padre! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Pues qué bueno que estamos aquí con ustedes, queridos hermanos y hermanas! ¡Familia, fuente de vida es para ustedes, para toda la familia! ¡Nos alegra mucho compartir con ustedes en el día de hoy! ¿Cómo están? ¡Muy bien, padre! ¡Feliz de tenerlo de nuevo con nosotros! ¡No, no, no! ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parada! ¡Sí, padre! ¡Contentísimo una vez más de estar acá un jueves con todos ustedes que siempre sintonizan su programa que esperan con tanto amor! ¡En el mundo entero y en la República Dominicana! ¡Exacto! ¡Porque es una bolita! ¡Exacto! ¡Y el mundo es una bolita! ¡Ay, mi madre! ¡Así es! ¡Nos alegra mucho tenerles a ustedes! ¡Miren! ¡Tómese ese micrófonito por si acaso! ¡No sabes la última! ¡No vaya a ser cosa que no se oye! ¡Que nosotros no escuchamos porque no teníamos el micrófono! ¡Madre, bienvenido de nuevo! ¡Te sabes, claro! ¡Estoy en vivo! ¡Qué bueno, bueno! ¡Qué bueno! ¡Hoy tenemos un tema muy hermoso! ¡Pero antes que eso! ¡Ustedes saben que la Palabra de Dios es la que nos guía! ¡Vamos a escucharla! De la Epístola a los Efesios El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la Iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua, y la Palabra, para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una Iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así también, los maridos deben amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo texto de San Pablo a los Efesios. Es realmente un texto muy hermoso, porque habla del amor. El amor. Aunque empieza con una palabrita que a veces a las mujeres como que no les gusta mucho. Como que incómoda. Como que las palabras someterse, como que... Y que el marido es la cabeza. Sí, sí. Y entonces, a veces, a las mujeres no les gusta eso. No, para nada. ¿Y por qué será? Porque yo les... Miren que... ¿Cómo dice después? Amén. 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 A sus esposas. Y dice también, bañen, ¿verdad? Sí. Y aquí para adelante, los maridos tienen que bañar a las esposas. Y ya está. Dice así. El baño del amor. Como Cristo bañó a la Iglesia. A la Iglesia. La limpió, la bañó. Así mismo, el marido tiene que bañar a su mujer. Ya lo sabe. Pero, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu esposo, ya tienes luz verde. Porque el que ama, siempre hará el bien a quien ama. Nunca harás el mal a quien tú amas. El que ama, no daña. Exactamente. Por eso, no importa que diga quién es la cabeza. Puede ser la mujer la cabeza, el marido la cabeza, hasta el hijo, si tiene que ser la cabeza. Puede ser la cabeza. Pero, esa cabeza tiene que ser con amor. Si no hay amor, ahí hay problema. No hay problema. Sí. Pero si hay amor, no hay ningún problema. Exacto. ¿Tengo razón o no? Así mismo es padre. Claro que sí, padre. Inclusive, yo tengo un testimonio de un amigo que fue transformado y llevado a la Iglesia a través de su hijo. O sea, que la familia ampliada influye mucho en esa parte. Cuando hay amor, obediencia, respeto, cariño. Padre, esta noche tenemos un tema chulísimo. ¿Cuál es? Y cómo mantener el amor en el matrimonio. De eso sabemos nosotros, padre. Cuarenta añitos. Sí, padre. Pero también tenemos una pareja especial que está de visita con nosotros esta noche, padre. También. Sí, también. O sea, que ya ustedes saben, esta noche nos vamos a gozar en el amor. El amor en el matrimonio, el amor en la familia. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con ustedes. Oigan, pero qué canción más hermosa de José Luis Perales. No, no, pero súbamela, súbamela, súbamela. Démeleva toda esa canción. A otro poquito. Qué bonita canción. Esa canción es porque el tema que tenemos es eso, precisamente. El amor. Cómo mantener el amor en el matrimonio. Y precisamente para eso tenemos aquí dos invitados especiales que se aman. ¿O no? No. Ah. Por eso estamos por aquí. Claro, claro. Pues yo quiero que ustedes se presenten quiénes son, de dónde vienen, el tiempo que tienen de casados, los hijos que tienen, el tiempo que tienen amándose, precisamente. Sí. Aquí estamos para servirle primeramente a ese todopoderoso que me tienes hacia acá. Y tenemos, somos de la parroquia de San Francisco Solano. Allá en Sabana Perdida. También ahí pertenecemos a un grupo de pareja, un grupo de pareja de matrimonio feliz también. Qué bueno. Y ahora tenemos también, nos reunimos con el grupo de patoral familiar, estamos por allá. y ahora tenemos tres hijos, el más mayor es de 24 años, es menor, 16 y la hebra que va para 13 años. Qué lindo. Qué lindo. Pero ustedes no han dicho ni su nombre ni nada. Bueno, el nombre mío es Ramón Antonio Ventura de Llorani Torres de Utena. Mi nombre es Llorani Torres de Ventura. ¡El vecito! Eso no sé qué era. Ahí sabe que se llama. Es verdad que se llama. Esa es una forma de nosotros presentarnos, ¿verdad? Como Ramón, esposa de Llorani y Llorani esposa de Ramón. Nosotros recién acabamos de celebrar nuestra boda de plata. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco aniversario! ¿Verdad? Este... Queríamos invitar al Padre Mario que estuvo en nuestra primera boda. ¿Verdad? Con el Padre Gregorio. Gregorio. Sí, sí. Y Marcelo. Ahí nos acompañaron cuando eran seminaristas. Así es. Entonces nosotros aún permanecemos enamorados. Gracias a Dios. Y por eso, pues, decidimos celebrar estos veinticinco años. Como decía Ramón, tenemos tres hijos en la cual el Señor nos ha permitido crear. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mira, me gustó lo que tú dijiste, que en estos veinticinco años ustedes han seguido enamorados. ¿Cómo se consigue estar enamorado después de veinticinco años? Yo siempre trato de decir que ningún matrimonio es una receta de oro. Sin embargo, todo en la vida nosotros vamos viendo qué me funciona, qué no me funciona. Pero sobre todo, donde lo que nos ha mantenido unidos realmente ha sido la oración. La oración. Y fruto de la oración, pues, entonces, la comunicación. Nosotros tratamos de mantener esa comunicación. Y esa comunicación nos ha llevado a poder mantener este amor vivo todavía después de veinticinco años. La oración, la comunicación entre nosotros y también con nuestros hijos. Porque a esta altura, tener un hijo de veinticuatro años y tú llamarle y decirle, ven, vas o viene y que te puedan obedecer. Es una bendición de Dios, es una gracia. Y nosotros, gracias a la oración, al amor y a la comunicación, todavía podemos contar con esa bendición de Dios. Amén. Sí, sí, una gran verdad. Porque la oración, como tú lo has dicho, es una comunicación con Dios. Entonces, cuando eso está de base, se allana el camino para la comunicación entre los maridos y mujeres. Que realmente es difícil. Si no está primero Dios en el medio de ustedes dos. Amén. Amén. Y también le agregamos que verdaderamente el matrimonio tiene que ser, tiene que ser, después de la boda, tiene que compartir con otro matrimonio más que verdaderamente usted no puede quedar solo. Pero, es decir, casarse es algo que lleva, conlleva a usted no vivir solo ya. Porque ya usted tiene que compartir en grupo de pareja. En este caso, como ya tenemos un grupo de pareja llamada matrimonio feliz, eso nos ha ayudado bastante. Claro. Porque el matrimonio que no está en un grupo de pareja, pues difícilmente a usted se le hace, no se le hace fácil llevar el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí convive lo suyo y ahí convive lo mío y entonces ahí nos alimentamos mutuamente como pareja. Y ahí tú te das cuenta que los problemas que ustedes puedan tener son los mismos que Miguel y yo podemos tener y mutuamente nos ayudamos. Esa es la riqueza de estar en un movimiento que trabaja con las parejas. Porque nosotros también pertenecemos a un movimiento que trabaja con parejas, que es dinámica de parejas. Y nosotros trabajamos con parejas precisamente por eso. Porque entendemos que si la pareja está bien, todo lo demás va a estar bien. Entonces nos enfocamos en la pareja. Y yo quiero remontarme a cuando ustedes se conocieron. Que esa vendría siendo, perdón amor, esa vendría siendo la primera estapa, ¿no? Exactamente. Y porque tocando la segunda, que está muy bien, muy bien de verdad. Pero la primera, cuando ustedes se conocían, cuéntenme un poquito de cómo fue esa relación y cómo ustedes han podido mantenerla y conectarla con la actualidad. En mi parroquia, San Francisco Solano, yo estaba siempre detrás de los seminaristas. Ahí estaba el padre Mario, ¿verdad? En Humberto. Y siempre me tocaba estar con ellos como celadora. Y era amiga de la familia de Ramón. Y nos manteníamos siempre en la checha, ¿verdad? Después de la oración. Y entonces el ágape de los hermanos fraternos. Y en la casa de Ramón, pues entonces conocí a Ramón por su tío Humberto, que también era seminarista en ese tiempo. Pues ya no. Pero... Tú eres sobrino de... Así es. Así es. Tengo unos chiquitos. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Yo soy hijo de Ramona María, una hija de Chela, hermana de Humberto. Ah, ok. Entonces, desde pequeño verdaderamente fuimos en esa familia. Nos criamos en esa familia. Ok. Mayormente hay personas que me dicen que soy hermano de Humberto, porque realmente nos criamos juntos. Te parecen. Sí. Entonces, qué bien, qué bien que verdaderamente este tema se haya tocado de esta manera. Y es que nosotros nos conocimos y fue una bendición de Dios, porque yo no paraba en mi casa. Eso era algo difícil. Pero ese día, no sé qué fue lo que pasó. Me dice Humberto, viene uno invitado para acá y queremos que tú me ayudes. Pero, ¿qué pasa? En ese ayude parece que salió, salió, me dice Humberto, salió otra cosa. Dice, no, no ha salido otra cosa. Lo que ha podido reflejarse un amor, un amor que verdaderamente lo necesitaba. Dios quiso ponerme esa media naranja y fue algo que toda la vida de ahí en adelante fue fruto de que nosotros pudimos ejercer nuestros amores. Ahora, para darme amor, eso fue terrible. Dura mucho, dura mucho. Eso fue terrible. Me dice, bueno, te digo que yo puedo salir de aquí porque yo no puedo salir de aquí si no es casada por la iglesia. Digo, ¿cómo? Qué compromiso. Qué condición. Es una condición tremenda. Entonces, ahí como yo tengo, tenía a mi abuela, que mi abuela con la oración tremenda y oraba siempre para que los hijos le fuera bien. Y de ahí en adelante nosotros nos conocimos, plantamos una amistad muy fenomenal. Entonces, era la familia de ella que no me quería. Digo yo, no te preocupes, que al no quererme, tarde o temprano lo vas a tener que... Y así fue. Nos vamos perseguimos. Y así fue. Entonces, de ahí en adelante entonces tenía un grupo de patoral juvenil. ¡Ay, Dios mío! Entonces yo tuve que ser también miembro de la patología. Porque yo no pertenecía a ningún grupo. Y ahí en adelante entonces fui perteneciendo a un grupo de... ¿Le tocó a Johari evangelizarte? Sí. Humberto me dijo, bueno, yo le pregunté, verdad, que si valía la pena estar con este muchacho mayor que yo, sobre todo en ese tiempo. Digo, todavía. Mayor. Pero Humberto me dijo, bueno, yo no lo entendí, verdad, porque cuando tú estás enamorado, tú no entiendes las cosas. Él está ahí, si tú lo arreglas, pues... Entonces, me costó y me tocó arreglarlo. Pero eso es fruto del amor. Es lo que ustedes decían ahorita en la lectura del evangelio. Que leían que el amor, y nosotros lo sustentamos con decir, como dice Corintio, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo espera. Entonces, con ese amor es que nosotros hemos podido mantenernos. Y así como ustedes leían en el texto al iniciar esta lectura, la sumisión de la mujer. El ser sumisa me ha ayudado a mantener esta relación. Es verdad, cuesta para una mujer someterse al yugo del marido. Pero cuando el marido está bajo el nacimiento, bajo el cimiento que es Jesús, que es Dios, pues es más fácil que una mujer se pueda someter al marido cuando el marido está a los pies de Cristo. Y es lo que nos ha podido mantener unidos, estar a los pies de Jesús. Efectivamente, que era como le decía yo, que decía el padre Mario, con mucha razón, que a la mayoría de las mujeres les cae como un cómodo. ¿Por qué la mujer tiene que someterse al micrófono? De esa manera. Y realmente esa sumisión, como tú acabas de decir y como nos decía la palabra, esa imagen de la que Cristo y la iglesia, esa relación que mantiene Cristo con su iglesia. La iglesia viene siendo la mujer. Cristo viene siendo el marido. ¿Qué relación tiene Cristo con la iglesia? Una relación de donación, de amor, de atención. ¿Cómo entonces la iglesia no va a estar sumisa a Cristo? La iglesia lo está porque sabe que todo lo que le va a venir de Jesús es bien, es bueno. Entonces eso pasa también con el matrimonio cristiano. El matrimonio que no vive paganamente su unión, sino que la refiere también a Cristo y a la iglesia. Ese matrimonio es así, esa relación es así. La mujer se somete a su marido porque se da cuenta que el marido la ayuda, la ama como es, la respeta. Si a veces, pues, hay diferencias, eso no tiene la capacidad de separarlos. Si una cosa piensa él, otra, y hay a veces ciertas que no se ponen de acuerdo. Pero no es suficiente para separar a un matrimonio que se ama como Cristo, ama la iglesia. Y recuerdo yo ahora lo que decía hace poco el Papa Francisco, decía que las crisis son normales en el matrimonio. Que lo importante es no hacer de la crisis un conflicto. Un conflicto es como algo que tú mantienes ahí para separar, para que no haya esa unidad. Pero la crisis, que puede haber crisis porque a lo mejor a ti te gusta una cosa y a él le gusta otra. Porque a lo mejor a ti, tú eres de un partido y él es de otro. Y puede que comiencen así. O sencillamente porque uno tiene un carácter y el otro otro. Pero eso no, eso se supera, se supera con el diálogo, como tú decías ahorita, la comunicación y sobre todo la oración. Esos momentos de orar juntos es fundamental. Precisamente hemos escuchado que ustedes mismos han presentado varios elementos que les han ayudado a ustedes a mantener ese amor en el matrimonio. Hablaron de la oración primero, del diálogo, de tener a Cristo en medio de ustedes y de mantener siempre esa unión mediante esos elementos. ¿Cuáles otros elementos podríamos identificar para que las familias, los matrimonios que nos están viendo puedan también practicar esos elementos? Otros valores que podríamos identificar que ayudan a mantener ese amor. Hay un enemigo silente de los matrimonios y se llama la rutina. La rutina es el enemigo silente de las familias, sobre todo de los matrimonios. Cuando el matrimonio se rompe, pues entonces la familia también se dispersa. Entonces nosotros tratamos de no vivir dentro de la rutina. Y la rutina tiene que llevarnos a ser detallista, a ser atentos, a ser dedicado y delicado. Entonces, a veces yo le hago a Ramón un mangú con huevo y entonces yo decoro ese mangucito con huevo. Es plátano con huevo. Lo mismo que usted se come en su casa también. Pero la atención, la dedicación, la presentación con la que... La presentación, esa cebollita, por lo entiendas. Sí, una bola de helado donde hacemos el mangú. Entonces ese detalle mantiene a Ramón enamorado de Yorani. Entonces cuando Ramón sale también, verdad, que llega hasta con una menta. Ese es el detalle que mantiene el amor en la pareja. Ahí los detalles, la atención, la creatividad. El buen trato. Todo eso. Todo eso. Y saber disfrutar dentro y fuera. También la recreación, algún momento, algún elemento de recreación que puede ayudarles también. Porque el cansancio, lo mismo, ya tú decías de la rutina que no ayuda. A veces hay que salir. Las mujeres sobre todo les gusta que las saquen a una cenita afuera. Exacto. A un compartir. Todo ese tipo de cosas. Bueno, miren, vamos a seguir en este tema. Pero después de la pausa, y busquen su teléfono para que también se comuniquen con nosotros. Y pueden preguntarles a Ramón y a Yorani, a nosotros aquí. Y contarnos sus experiencias también de cómo ustedes han mantenido el amor en su matrimonio. ¿Cuáles elementos les ha ayudado? Después de la pausa. Estamos nuevamente aquí con ustedes en Familia Fuente de Vida. Y yo quiero que el Control Master me ponga ahí una actividad que tenemos. ¿Dónde es que está? Ustedes saben que estamos casi en este mes, final del mes 31, el último día del mes. Tenemos una gran actividad. Es el cuarto encuentro de matrimonios, familias y agentes de pastoral familiar. Que tendremos esta vez en el Colegio Arroyo Hondo. Miren, será un gran encuentro. Ya este es el cuarto. El primero fue en la Casa San Pablo. Con más de mil personas, más de 600 matrimonios. Luego el segundo y el tercero fue en el Club Arroyo Hondo. Y el cuarto ahora en el Colegio Arroyo Hondo. Ahí lo tienen. Miren, donde vamos a tener un tema hermosísimo sobre la vida espiritual en la familia. La oración, el Padre Nuestro, que es el tema de este año. Con Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de San Juan. Y presidente de la Comisión de Familia de la Conferencia. Y también tendremos la Eucaristía con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria. Y miren, ese encuentro es un pasadía bailable. Porque tendremos una agrupación musical que de verdad es una orquesta vida nueva de la romana. Que viene para ponernos a todos a gozar. O sea, que parece que para allá vamos. Para allá vamos. Y se quede a las ocho desde las cuatro de la mañana. Ramón, ya ustedes saben, para allá, para el Colegio Arroyo Hondo. Sábado, último sábado de este mes, 31 de agosto. Esos son temas. Se va a gozar. Así es, así es. Es para gozar. Es para gozar. Es para gozar. Y más anuncios para la familia, de verdad. También el domingo 4 de agosto, ya este domingo que viene, vamos a estar en el CONSA, el Movimiento Dinámica de Pareja, con su tarde familiar dedicada a los padres. ¿Qué habrá ahí, Josefina? Miren, señores, no se pueden perder este encuentro familiar que tendremos el próximo domingo. Eso ya es este domingo. A partir de las dos de la tarde en el Colegio CONSA. Vamos a homenajear a los padres. Vamos a reconocer al rey de la casa. Vamos a tener concursos, rifas, Dinámica Padre e Hijos, brindis. Hemos conseguido algunas donaciones que son para ustedes. Se le agradecemos a los patrocinadores. Así es que los esperamos a todos. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Ahí se va a gozar también. Ahí se va a gozar. Ahí se va a gozar. Ah, tenemos karaoke también. Está bien, también. Tenemos karaoke, así que lo que saben cantar. Y venta de pizza, hay de todo, de todo. Qué bueno. Pues ya saben. Pues ahora queremos que ustedes preparen sus teléfonos y nos llamen al 809-685-4100 para que se comuniquen con nosotros. Y díganos, ¿qué es lo que ha llevado a que ustedes se mantengan amándose durante el tiempo que tienen como matrimonio? Llámenos, 809-685-4100. Pues yo quiero que ahora este matrimonio que tiene 40 años, que nos digan también que a ver qué es lo que les ha ayudado a ustedes a mantener ese amor. A mantener la chispa del amor. A mantener la chispa del amor. Miren, es importante que sacar tiempo para nosotros mismos como pareja. Es importante que dedicarse un día. Nosotros, antes de la pandemia, nos hicimos famosos por los martes, porque el martes era sagrado. Como mucha pareja escoge los viernes, nosotros decidimos escoger los martes. Era más tranquilo, había algunos sitios que tenían música en vivo y nosotros acostumbrábamos ese día especial. Nos tomamos un vinito, salíamos a bailar y eran los martes de FIFA y Miguel. Y nos hicimos famosos y yo publicaba mis fotos y todas las cosas. Y eso ayudó muchísimo a que nosotros fortaleciéramos nuestra relación. Entonces es importante ese tipo de detalles, que ustedes sacan un tiempo solos para quererse, para mimarse, para hablar de algunas cosas que el día a día no le permite hablar. Y sobre todo para encender esa chispa del amor, porque después de que tú salías de ahí con un vinito, con una cosita, con una cenita, tú sabes muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a escoger un día para ustedes. Una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? San Chiquiqueño, José Ramón Pilar Costa. Qué bien. José Ramón. José Ramón. Los caballos del río. Solos, las caballos del río. Cruelos. Cuéntenos. Diciendo que a la pareja de este... que estaba vestida de rojo... que ella estaba diciendo... que lo importante es el... el trato en el amor. Porque no hay amor sin trato. Ni trato sin amor. Excelente. Y como esto le demuestra a esa persona que tú tiene amor y tú no lo tratas. Excelente. Gracias por tu llamada Una de las cosas Gracias por tu llamada Y por la pregunta que está haciendo Porque muchas veces estamos conviviendo Pero no hay trato Entonces una de las cosas que aprendimos Josefina y yo Después le voy a ceder a usted la palabra Porque parece que le interesó mucho Lo que ustedes han expresado Que ha sido muy bonito Es también entender que el matrimonio No es un edificio que se hace y se deja ahí Exacto El matrimonio es como un árbol que tú siembras Y a ese árbol que hay que hacerle Echarle agua Porque si no le echa agua, ¿qué pasa? Se muere Pero también hay que echarle su abonito Se marchita De mover la tierra Es importante Entonces dentro de ese proceso del matrimonio Hay que convivir, tú educas a tus hijos Pero tienes que estar con tu esposa Tú cocina o trabaja Hace esto, lleva el pan de cada día Pero tiene que ser creativo para tu familia Para tu esposa Con comunicación buena, sana Con compartir Como hacíamos nosotros O sea, y demostrar que sí se puede Yo tengo hoy tantos años con Josefina Pero ahora es que yo estoy más enamorado de Josefina ¡Wow! ¿De verdad? ¿Por qué Josefina no te gusta? Eso me dice un besito No, 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 no Ella es una mujer muy activa De verdad Y por ejemplo Ayuda O sea, yo no puedo quedarme atrás Porque yo amo a mi mujer Quiero a mi mujer Tenemos otra hija bellísima Entonces el trato Es algo Fundamental Fundamental Yo le llevo el café por la mañana De que termine hace su ejercicio Estoy atento a ella Ella también conmigo O sea que eso incrementa el amor Eso es el buen trato Miren, hay algo que quiero comentarle Y sobre todo este mensaje para las mujeres Como lo dice la palabra Debemos entender Que tu marido es la cabeza de la casa Y en mi casa todo el mundo sabe Que Miguel está por encima de todo O sea, incluso mi nieta me dice Mamá, ¿cómo es posible que tú dices Que si nosotros no estamos ahogando Tú vas a salvar a papá primero Digo, así es Porque él está primero que todo Como dice la palabra Entonces hasta que la mujer no entiende eso Va a vivir infeliz O sea, tú tienes que estar pendiente De tu esposo De hacer cosas Para que él sea feliz Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? Francisca de aquí de la zona Estaba perdida la victoria ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Están apoyándoles ahí Cuéntenos, Francisca Muy bien Para uno mantener esa chispa Es no despegarse a su pareja Para que donde quiera Estar unido Donde quiera Todas las amistades de él Tanto también la de cada una De las familias Entonces Unirse siempre Estar unidos Y orar mucho Para que el Señor Siempre nos fortalece Amén Él acaba de decir En las buenas y en las malas Eso también creo que lo decían ustedes Sí, lo decían todos los momentos Muy bien, muy bien Ella habló ahorita del trato La joven que llamó El joven que llamó Sí Creo que usted quiere comentar algo Sí Le voy a comentar algo Mire Mayormente para reconocer En que verdaderamente ese amor Es musto El hombre nunca debe de salir de su casa Hacia el trabajo Sin ese beso Y yo te amo Ahora bien En transcurso del mediodía O del día Usted tiene que dar su llamadita Amor ¿Cuánto te extraño? Eso Y de allá para acá Venga entonces Una flor No importa lo que sea Un dulce Un chocolate rico No de todos los días Usted va a venir con un chocolate Un chocolate Una flor Pero hay un mal día Amor Pero ¿Cuánto te extraño? Pero tú sí estás bella ¿Eh? O sea Eso convive Uno a diario En que el amor Se manifiesta Si usted no lo dice Porque La mujer Mayormente Es por aquí Es por el oído Se enamora Por ahí Entonces ¿Qué pasa con eso? ¿De qué me vale a mí Yo irme De las casas Por la mañana Guapo Con mi esposa Sin saludarla Sin llevar ese cafecito Esa agüita caliente Un mal día Usted La levanta de la cama En los brazos Eso es Un buen día No un buen día Un buen día Un buen día ¿Verdad? Parece Son cosas Son cosas Son cosas Pero lo que pasa Es que Sí Claro Mira Hay dos cosas Importantes La llamada Que han hecho Y es que El buen trato Cuando Tu pareja No Te ha tratado bien Durante el día No pretenda El hombre Que la noche Va a ser placentera Porque ya Está lacerada Ya está herida Está lastimada Entonces tú En la mañana En el día La ofendes Le faltas el respeto No la atiendes Y luego entonces En la noche Quiere venir a pasar la mano Entonces yo no voy a tener El mismo deseo La misma disponibilidad ¿Verdad? Por ti Entonces eso también A nosotros nos ha resultado El poder El trato Las palabras Porque las palabras Marcan y ofenden Quizá Ramón no me toca Pero me ofende con las palabras Entonces ahí es donde Entra el trato Que decía El señor que llamó Y nuestra hermana Francisca De la Vizcaría Santo Domingo Norte Que también nos hablaba Es lo que decía Ramón Al principio Como pareja Ramón y yo Ya no tenemos Una amiga colectiva O un amigo colectivo Ya nuestras parejas Nuestras amistades Son de parejas Claro está Que dentro de la libertad Yo voy a tener Amigos y compañeros De trabajo Pero no por encima De nuestra relación De pareja No por encima De Ramón No por encima De nuestra comunidad Si a cada cosa Tiene su momento Su tiempo Su espacio Y su lugar Y hay que respetar Justamente Así es Así es Uno de los conflictos Más frecuente Es porque Alguno de la pareja Decide continuar Con sus amigos De soltero Entonces Ah no Estos son mis amigos De toda la vida Tú si quieres Lo acepto Si no Y ahí Se tranca la situación Y una parte importante También Fior Es la parte afectiva Que estamos hablando Sobre ella Que es el mismo trato Y la persona Que llamó Para que entiende eso Tú tienes también Que hacerte una autoavolación Cómo yo me estoy comportando Con mi esposa La estoy yo Atendiendo Como ella se merece De verdad Porque Nos casamos Que ya ve Hicimos un juramento Que lo sabemos todo Pero después Falta tiempo Después Andamos corriendo No tenemos recursos Todo eso Se equilibra Con una buena comunicación Y con la oración Si se puede No estén inventando Hombres Buscando otra cosa Que no le corresponde Amen a su mujer Y quieran a su mujer Y tu mujer también No se hambrienta Quiere mucho a tu esposo Sí Ella ha tocado Un punto Muy importante Y que es Uno quizás De los que más Traen las mujeres Que van a Terapia De pareja Que es el tema De la sexualidad A veces La mujer De tantos malos tratos Porque no es nada más Es un maltrato físico Es también Una falta de cortesía Una indiferencia Un estar seco En una actitud Cerrada De que yo no te hablo De que yo no te digo nada Todo eso son Maltratos Que van cerrando a la mujer Y al cerrarla También La misma sexualidad Sale afectada Entonces a veces El hombre percibe Como que Mi mujer entonces Ya no me quiere O no No le importo Y es Precisamente No hay comunicación Ella te quiere decir Lo mal que se siente Porque en tal ocasión Se sintió herida Se sintió maltratada Se sintió Entonces no lo dice Eso no sale Se quedan esas heridas Por dentro Y eso Hace mucho daño A la relación Y otra cosa Es el perdón El arrepentimiento Y el perdón Eso lo hemos hablado Que generalmente Debemos reconocer Cuando nos equivocamos Cuando ofendemos A la pareja Cuando ofendemos A nuestros hijos O sea Reconocerlo Y pedir perdón Mostrar arrepentimiento El perdón De verdad Que nos libera De esa carga Y a diario Y lo decimos En el Padre Nuestro Por eso rezamos Como el Padre Nuestro ¿Por qué? Porque caemos en tentación Porque pecamos todos los días Entonces Y sobre todo Con tu pareja A veces somos muy crueles Con nuestra pareja A veces nos ofendemos Y seguimos para adelante Yo me quedo callado Como que nada pasado Yo cuando se espina Está un poquito Y me quedo callado Y ella sabe Que va viendo la paz Porque si me pongo A discutir con ella No fue para eso Que nos casamos Para estar para que morir No es verdad que no Entonces esa técnica Funciona Si uno está alto El otro Un toque bajo Y ya entonces Claro Nunca Nunca tratar un tema De la pareja Cuando estamos incómodos Cuando estamos Ofendidos Vamos a esperar Calmarlos Vamos a esperar Que la marea Baje de nuevo Y entonces Podamos hablar De ese tema Que nos afectó Fíjense que muchas veces Habemos parejas Que nos quedamos callados Por no pedir perdón Y el silencio Es uno de los factores Más Más De protector Para la pareja Dañino Si usted no le convoca A su pareja Lo que siente Eso se va acumulando Se va acumulando Y en el momento De estrellar Pues no va a estrellar Solamente con la pareja Mutuamente Si no es Se va a tender Hacia A los hijos También Y eso le hace Muchos daños A los hijos Porque cuando ya llega A un nivel De segunda Actuación Como en los hijos Ya Las cosas son Muy mayores Y eso hay que tener Mucho cuidado Con eso Así es Pues realmente Que es un tema Muy bonito Como ustedes Han Expresado Todos esos elementos Que llevan A que el matrimonio Mantenga el amor Y eso Lleva también A la Al amor Y la unidad En la familia Porque como Ya decía Yorani Ahorita La familia Sin el matrimonio También Se destruye Si no hay Amor Paz Unión En el matrimonio La familia No lo va a ver Tampoco Yo quisiera Que ustedes Hicieran Una exhortación A todos Los matrimonios Y las familias Que nos están Siguiendo Tanto a través De Televida Como de Vida FM Que ustedes Les exhortan A los matrimonios Para mantener Ese amor Como ustedes Lo han mantenido En su matrimonio Decía Fior Josefina Decía hace un momento El perdón Les exhortamos Realmente A los matrimonios A pedir perdón Que el marido Reconozca Cuando ha faltado Pero que la mujer Sepa perdonar Pero que ese perdón No sea De la boca para afuera ¿Verdad? Yo perdono Pero no olvido No Realmente Cuando se da El perdón Hemos dicho Nosotros Que es Recordar Sin dolor Cuando hemos Perdonado Entonces nosotros Tenemos que Cuando Recordamos Esa situación O se menciona La situación O estamos En una actividad Y se hace Mención De esto Pues Yo lo recuerdo Pero no me duele Es como tener Una herida Física Una cicatriz La tengo Sé que la tengo Pero no me duele Cuando perdonamos De corazón Realmente Y que lo hacemos Como Jesucristo Lo hace Por su iglesia ¿Verdad? Ese amor incondicional Pues es entonces La recomendación Que le dejamos A quienes nos están Escuchando Cuando logramos Reconocer Que hemos faltado Pedimos perdón Y somos perdonados Pues entonces Viene La parte más importante Es la reconciliación El que va a permitir Que el amor Permanezca Y prevalezca No sin antes Decirle Que aquel Que ha pedido perdón Debe de hacer Como dice Jesucristo Con aquella Que le da La que tira La pecadora La pecadora Quien esté libre De pecado Que tira la primera piedra Nadie le tiró Esa piedra Pero Jesús Le dijo a ella Y hoy entonces Le decimos nosotros A ese hombre O a esa mujer Que decida pedir perdón Tus pecados Son perdonados Pero trata De no Volver A pecar Eso es lo importante Para que después De haberse dado Ese perdón Esa reconciliación Pues entonces Pueda permanecer Ese amor En esa En esa pareja Y entonces Pueda mantenerse Ese matrimonio Un propósito De enmienda O sea Muy importante Me ha favorecido Mucho Porque Mayormente El perdón Es algo Que Tiene que ser Como decía Mi esposa De corazón Pero Ese de corazón Vaya a los pies De Jesús A pedir perdón Para pedir perdón Vaya a los pies De Jesús Primero Porque Pedir perdón Por su cuenta propia Y no pone a Jesús Adelante Aunque El perdón Viene De Jesús Jesús Es que te manda Ese todopoderoso Es que te manda Pero Ora primero Ora primero Porque habemos personas Que somos duros De corazón Pedimos perdón Pero no están pidiendo perdón Si no están pidiendo perdón Es para poder conseguir Lo que quieren Para poder lograr Y después que lo logran Eso se olvida Entonces Vaya a los pies De Jesús Primero Yo le suelto Que verdaderamente Haga su oración Antes de pedir perdón Que eso le va a favorecer mucho Y va a ser Si no lo va a pedir De corazón Va a ser Jesús Que usted lo pida Formalmente De corazón Excelente Ahí Ahí tienen Varios elementos Pedir perdón La oración Tener a Jesús En medio Si tienen a Jesús En medio No tienen que preocuparse Por nada Porque ese amor Se va a mantener Y la comunicación Que decían Y la comunicación Indudablemente Pues miren Ya me están haciendo Aquí más señal Que un tráfico La 27 de febrero Tenemos que terminar Agradecemos A todos ustedes Por su presencia Por su participación Gracias A Ramón Y Llorani Y a todos A los que nos Llamaron Y bueno Y recordarles Que este domingo Hay que coger Para Para el Conza Para el colegio Conza Para nuestro Encuentro familiar La dirección Josefina Y los Prados Al lado del Centro Médico Moderno Pues vamos a culminar Con la bendición Y ya ustedes saben Que este domingo Se haya Y el El sábado 31 En el colegio Arroyón El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Buenas noches Hasta el jueves Buenas noches Buenas noches Buenas noches